Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas, hoy más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta Católico, bienvenidos a este programa. Conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta Católico. Muy, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Les habla su servidor, el Padre Arturo Horta. Y que creen, fíjense que cumplimos un año por estas fechas, estamos cumpliendo aproximadamente un año. Que rápido se va el tiempo. La verdad, este programa de Radio Despierta Católico, pues tiene la finalidad de despertar un poco al bautizado, de que se instruya, de evangelizarlo, de catequizarlo, de darle a conocer la doctrina de la iglesia católica. Que es una doctrina muy sana, que no atenta contra Dios, ni contra la Sagrada Escritura. Como dicen algunas sectas, de una manera especial los testigos de Jehová. Ellos expresan que mucha de la doctrina que tenemos atenta contra Dios y contra la Sagrada Escritura. Eso es más falso que un billete de tres dólares. La iglesia católica, en toda su sabiduría, ha hecho una doctrina muy hermosa, muy bonita, sobre todo fundamentada en la Sagrada Escritura. Y para nosotros es un libro súper sagrado. La Sagrada Escritura, la Biblia. Y me comentaba una persona por ahí, padre, ahora que van a cumplir un año aproximadamente, ¿por qué no hace una síntesis de todo lo que ha dicho durante el año? Qué interesante hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto durante el año. Con mucho gusto, pues este programa de Radio Despierta Católico comenzó aproximadamente por estas fechas y comenzamos con un tema mucho, muy interesante. Estuvimos analizando un poquito lo que era la espiritualidad de nosotros los católicos, Porque nosotros tenemos una espiritualidad de nosotros, porque nosotros tenemos una espiritualidad de nosotros, que está fundamentada en Jesús. Así es. Todo lo que tenga que ver con Jesús, a nosotros los católicos nos interesa. Si para Jesús la misericordia es importante, para nosotros los católicos la misericordia es importante. Si para el Señor Jesús, el Espíritu Santo es súper importante, el paráclito, para nosotros, por supuesto, también. Todo, todo, todo lo que es importante para el Señor, para nosotros es mucho, muy importante. Y si nuestra espiritualidad está fundamentada en Jesús, quiere decir que somos cristianos. Es algo que se nos está olvidando. De repente por ahí la pregunta, oye, ¿tú qué eres? ¿Católico o cristiano? Es una pregunta mal hecha. Y que incluso nosotros tenemos que defender. Incluso nosotros tenemos que entrar en una dinámica de defendernos. Oye, tu pregunta está mal hecha. Yo soy católico y tu pregunta la estás haciendo como si los católicos no fuéramos cristianos. Nosotros los católicos somos cristianos. Nosotros los católicos reconocemos a Jesús como nuestro pastor supremo. Aquel que nos va guiando hacia la casa de Dios Padre. Nosotros los católicos reconocemos a Jesús como nuestro salvador. Aquel que ofreció ese sacrificio en la cruz por todos nosotros. Dios Padre la acepta. Y en ese momento se convierte en el salvador del mundo. Jesús es nuestro salvador. Y no se diga, Jesús es nuestro Dios. Así que no se nos tiene que olvidar, mis queridos hermanos. Nosotros los católicos somos cristianos. Nuestra espiritualidad está fundamentada sobre todo en Jesús. Y como les estaba diciendo al principio. Si todo lo que es importante para el Señor es importante para nosotros. Pues hay que analizar un poquito esto. ¿Ustedes creen que para Jesús sea importante María su madre? La respuesta por supuesto es sí. Efectivamente, para Jesús su madre es súper importante. Y en ese sentido, pues también para nosotros es súper importante. La iglesia siempre nos ha dicho que tenemos que tener una espiritualidad sana alrededor de María. Y la iglesia nos dice que tenemos que amarla, respetarla y venerarla. Porque es la mamá de nuestro salvador. Muchos creen que la espiritualidad mariana que tenemos atenta contra la Sagrada Escritura y contra Dios. Y eso es más falso que un billete de tres dólares. La iglesia nunca nos ha dicho que tenemos que adorarla. La iglesia nunca nos ha dicho que María está por arriba de Jesús. Nunca nos ha dicho eso la iglesia. La iglesia sí nos ha dicho que quien le dio una dignidad muy grande dentro de la historia de la salvación fue Jesús. Así es, Jesús le dio una dignidad muy grande dentro de la historia de la salvación a nuestra Madre Santísima. Y una espiritualidad mariana sana nos lleva a Jesús, nos tiene que llevar a Jesús, nos tiene que centrar en el salvador del mundo. Recuerden que ella tiene un poder de intercesión. El poder divino lo tiene Jesús. María ahora por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras penas, por nuestros difuntos. Cada Ave María que nosotros rezamos, cada rosario que nosotros rezamos es decirle a nuestra Madre Santísima. Así como intercediste en las bodas de Canadá por los recién casados, pues ahora te pedimos que intercedas por esta necesidad que tengo. Que intercedas por este difunto, etc. Todos nosotros tenemos una espiritualidad mariana. Sí, tenemos una espiritualidad mariana. Todos nosotros es un hecho, es un hecho. La espiritualidad que tenemos nosotros los católicos no ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura. Recuerden, la espiritualidad mariana que nosotros tenemos no ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura. Es algo que tenemos que grabarnos mucho, pero mucho, mucho. Y entrando en esta dinámica, pues hay que decir que la espiritualidad mariana de nosotros los católicos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque como que somos muy sensibles a la figura materna. Somos mucho, muy sensibles a la figura materna. Y María, indudablemente, que no escapa a la figura materna. Esa cita bíblica tan interesante donde el Señor Jesús le deja a María, a Juan, el discípulo amado. Ahí está tu madre. Bueno, no solamente se la está dejando a él, sino... Es una dinámica interesante en el sentido de que ahí mismo, ¿verdad? Ahí está tu madre también, ¿verdad? Ahí está tu madre. Nos la está dejando a todos nosotros los creyentes en Cristo. Jesús María es nuestra madre. Es algo que no se nos debe de olvidar. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos? Si vamos a unos comerciales y regresamos en un momento. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Moriplus Cápsulas Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, atritis, alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas Adquiérela en Coinonía Radio o infórmate al 622-89-62 Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presenta Recetas para una vida mejor Enfermedades del corazón Haga una pasta de miel con canela Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro Se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presentó Recetas para una vida mejor Coinonía Radio 1420 AM Escucha Coinonía Radio Y visita nuestra página www.coinoniaradio.org Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Ya estamos de regreso en Despierta Católico Continuamos Muy muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico Un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad Les habla su servidor el padre Arturo Horta Y estamos haciendo una síntesis de todo lo que hemos visto en un año Porque ya el programa cumplió aproximadamente un año Y estábamos comentando que tenemos una espiritualidad fundamentada en Jesús Eso no se nos debe de olvidar Y eso hay que recalcarlo 20 mil veces Tenemos una espiritualidad fundamentada en Jesús Es decir somos cristianos Y comentábamos que también tenemos una espiritualidad mariana Nuestra espiritualidad mariana es una espiritualidad Comentamos que no ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura Al contrario María nos tiene que llevar a Jesús María nos tiene que guiar hacia Jesús Es decir una persona que se centra en María Es una persona que le pide a María Que interceda por su pena Por su necesidad Por su difunto ¿Ante quién? Ante Jesús Que es el que tiene el poder divino Recuerden aquella cita bíblica Las bodas de Cana Donde nos dice el evangelio de San Juan Que María fue invitada a unas bodas en Cana También Jesús y sus discípulos Fíjense que curioso El evangelista pone en primer lugar a María Fue invitada María a las bodas de Cana También Jesús y sus discípulos Y María se dio cuenta de que Se les había acabado el vino a los recién casados Así que empieza la dinámica En nuestra Madre Santísima Con su hijo Se les ha acabado el vino Que hay entre tú y yo mujer Mi hora todavía no ha llegado Hagan lo que les diga Etcétera Y nos dice el evangelista Que realiza ahí Ahí en las bodas de Cana El primero de los milagros Transforma agua en vino Y nos dice el evangelista Que era un vino de mucha calidad A todos aquellos que les gusta el vino Pues me imagino que les hubiera gustado Probar de ese vino Era un vino divino Aquí en Baja California Pues ya se está haciendo la cultura del vino En qué consiste la cultura del vino Bueno pues ya en familiarizarse con el vino En conocer los viñedos En conocer las plantas En conocer los sarmientos En conocer los tipos de uva En haber probado algunos tipos de vinos Etcétera Pues ya la cultura del vino Aquí en Baja California Ya se está haciendo Tenemos una cultura digna ya Y pues nos dice el evangelista San Juan De una manera muy curiosa Muy bonita Era un vino de mucha calidad El que les regaló el Señor Jesús A los recién casados Porque eso fue hermanos Fue un regalo del Señor Jesús A los recién casados Para que lo compartieran Con sus invitados Y gracias a ese milagro Pues salieron adelante Los recién casados Imagínense que pena Que les iban a ofrecer ya A los invitados Y ese milagro se realizó Gracias A la intervención De nuestra Madre Santísima María tiene un poder De intercesión No el poder divino Recuerden El poder divino Lo tiene Nuestro Señor Jesucristo Y esta es la dinámica Mis queridos hermanos Porque a veces Pues me preguntan Oiga Padre Es bueno Pedirle a nuestra Madre Santísima Por supuesto que si Ella Está en la presencia Del Señor Y ella Tiene un poder De intercesión El poder de intercesión Significa que ella Ora por nosotros Por eso le decimos Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros ¿A quién le va a rogar? A su hijo El que tiene el poder divino Es decir Ella Está orando Por nuestras necesidades Por nuestros difuntos Así que Rezar el Rosario Está dentro De la dinámica De nosotros Los católicos Dentro de nuestra Espiritualidad Y es algo Muy hermoso Es algo Muy bonito Hay Muchos católicos Que son Mucho Muy devotos Del Santo Rosario Que bueno Bendito sea Dios Y Pues siguiendo Con la espiritualidad Que tenemos nosotros Los católicos Mis queridos hermanos Pues hay que decirlo También Tenemos una Espiritualidad Sacramental Fíjense Que rica Nuestra espiritualidad No solamente Tenemos una Espiritualidad Fundamentada En Jesús También Tenemos una Espiritualidad Mariana Pero también Tenemos una Espiritualidad Sacramental Para nosotros Los católicos Los sacramentos Son muy Importantes Es una Verdadera Fiesta Imagínense El Sacramento Del Bautismo Cuando Los papás Nos llevan A bautizar Que nos Pasa Cuando Nos Administran El Sacramento Del Bautismo Que nos Pasa Esta es Una Pregunta Que Debemos Hacernos Bueno Pues En primer lugar Recibimos la Dignidad De ser Hijos De Dios Es una Dignidad Muy Grande Imagínense Ustedes Tener A Dios Como Nuestro Padre Y Esta Dignidad Nos la Da El Sacramento Del Bautismo Una Dignidad Que Tenemos Que Cuidar Por Supuesto Porque Estamos Invitados A Vivir Como Hijos De Dios Y Como Viven Los Hijos De Dios En La Caridad En El Amor Cristiano Que Es El Distintivo De Todos Nosotros Los Creyentes Imagínense Un Creyente Que No Aterrice Este Mandamiento De La Caridad Un Creyente Que No Viva Este Mandamiento De La Caridad Es Un Mal Creyente Dice La Sagrada Escritura No Todo El Que Diga Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Sino El Que Haga La Voluntad De Mi Padre Y La Voluntad De Mi Padre Es Que Se Amen Los Unos A Los Otros La Caridad El Amor Fraterno Pues Que Son Obras Concretas Hacia El Otro Cada Vez Que Tú Eres Amable Estás Expresando La Caridad Cada Vez Que Tú Eres Generoso Estás Expresando La Caridad Cada Vez Que Tú Le Haces El Bien Al Que Está Frente A Ti Le Estás Expresando El Amor Cristiano Es El Distintivo De Todos Nosotros Los Creyentes Así Que Esta Dignidad Que Recibimos En El Bautismo Tenemos Que Cuidarla Decía Por Ahí Un Santo Que Estemos Donde Estemos Tenemos Que Comportarnos Como Lo Que Somos Y Que Es Una Frase Que Que La Han Sacado Por Ahí Obispos Sacerdotes Etcétera Y Es Cierto Estemos Donde Estemos Tenemos Que Comportarnos Como Lo Que Somos Que Somos Hijos De Dios Y Debemos De Esforzarnos En Vivir Como Hijos De Dios Recuerden Aquella Pregunta De Los Apóstoles Hacia El Señor Es Cierto Que Son Poco Los Que Se Van A Salvar El Señor Responde Ustedes Esfuércense El Esfuerzo Pues Es Fundamental Aquí Si bien Es Cierto Que Cuando Un Bautizado Reconoce Al Señor Jesús Como Su Pastor Como Su Salvador Como Su Dios Pues Ahí Está Un Porcentaje De La Salvación Pero También Es Cierto Que El Bautizado Debe Poner Su Parte También Es Cierto Que El Bautizado Pues Tiene Que Esforzarse Yo Siempre He Dicho Que En El Paraíso Como Cariñosamente Llamas El Señor Jesús A La Casa De Dios Padre La Caridad Se Vive A La Perfección Y Si Ya Desde Aquí No Vivimos La Caridad Pues No Estamos Preparados Para Entrar En La Casa De Dios Padre No Estamos Preparados Entonces Es Rechazando La Salvación Es Uno Mismo El Que Está Rechazando La Invitación A Entrar A La Casa De Dios Padre Y Eso Es Grave Porque Está De Por Medio La Vida Eterna Está De Por Medio La Verdadera Felicidad Recuerden Que La Verdadera Felicidad Se Tiene Que Fundamentar En Lo Eterno Y Lo Eterno Es Dios La Felicidad Aquí Terrenal Pues A veces La Tenemos Pero Se Desvanece Por Los Problemas Por Las Adversidades Por Las Penas De Repente Pues Otra Vez Ahí Manejamos La Felicidad Estamos Muy A Gusto Estamos En Armonía En Paz Pero No Falta Un Problema Después Que Viene Y Nos Interrumpe Esa Felicidad Por La Que Estamos Pasando Así Es La Vida Terrenal Altas Y Bajas Altas Y Bajas Que Les Parece Mis Queridos Hermanos Si Vamos A Unos Comerciales Y Regresamos Hacemos Una breve Pausa Y Regresamos Con más En Despierta Católico A Tijuana Llega Ministerio De Música AGC El Seminario Diosesano De Tijuana Te Invita Al Gran Concierto Con GES Sábado 15 De Junio En Seminario Menor Cerro Colorado A Partir De Las 6 30 De La Tarde Venta De Boletos En Seminario Diosano Mayor Y Menor Y Coinonía Radio Donativos 60 pesos Niños Y Adultos Ministerio De Música GES Única Presentación En Tijuana Seminario Diosano De Tijuana Invita Invita Conferencia Por el Triunfo Del Inmaculado Corzón De María Hijos Míos Yo El Rayo Hermoso De La Aurora Destruiré Con La Llama De Amor De Mi Inmaculado Corazón La Llama De Odio El Seminario Católico Presencia Lo Invita A La Conferencia Por el Triunfo Del Inmaculado Corazón De María Con El Padre Juan Rivas Sábado 8 De Junio 6 De La Tarde En Nuestra Señora De Guadalupe Zona Río Para más Información Marque Al Teléfono 971-0557 971-0557 Joven Tú Puedes Ser Sacerdote El Seminario Diosesano De Tijuana Te Invita A Sus Preseminarios De Verano Segunda Y Tercera Semana De Julio Mayores Informes Al 684-2822 Joven Tú Puedes Ser Sacerdote Porque En el Corazón De Mi Madre La Iglesia Yo Quiero Ser El Amor Porque Tú Lo Pediste El Grupo De Teatro Juan Pablo II Teatro Con Valores Regresa Con Su Exitosa Producción El Melodio Sábado 15 De Junio En Punto De Las 6 De La Tarde Teatro El Sindicato De Telefonistas Calle Segunda IH Zona Centro Cooperación 50 pesos Reserva Tus Boletos Al Celular 128 6236 El Velorio Dos Actores Drama Comedia Y Conciencia No Te La Puedes Perder Movimiento Católico Nacional Cristo Rey Invita Coimonia Coimonia Radio Levantando la voz para evangelizar Ya estamos de regreso en Despierta Católico Continuamos Muy Buenas noches Bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico para aquellos que nos acaban de sintonizar Y pues continuamos estamos analizando cuál es la espiritualidad de nosotros los católicos estamos haciendo una síntesis de todo lo que vimos en este año porque estamos cumpliendo un año aproximadamente Así que nos pidieron que hiciéramos una síntesis de todo lo que vimos en el año y estamos tratando de aterrizar porque no crean que es muy sencillo en una hora aterrizar todo lo que vimos en un año pues es un poco difícil pero ahí vamos Les comentaba yo que también tenemos una espiritualidad sacramental el sacramento del bautismo nos da la dignidad de ser hijos de Dios pero también el sacramento del bautismo nos da el don del Espíritu Santo Alguien quiere ser templo del Espíritu Santo que se bautice el sacramento del bautismo nos da el don del Espíritu Santo y para qué sirve el Espíritu Santo Esta es una pregunta fundamental fíjense que el Espíritu Santo hace un trabajo muy misterioso pero muy eficaz en la mente y en el corazón del ser humano en la conciencia y en el corazón del ser humano Ahí trabaja el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos ilumina el Espíritu Santo nos concientiza cuando estamos en pecado El Espíritu Santo nos hace reaccionar cuando vamos por mal camino cuantas veces por ahí de repente el señor de la casa toma conciencia de que está estresando mucho a la familia Porque se está llevando los problemas del trabajo al hogar y reacciona y dice caray esto no puede seguir así los problemas los tengo que resolver yo y ahí en el trabajo De por si ya mi familia tiene sus propios problemas no voy a llevar más problemas muy bien fue dócil al Espíritu el Espíritu Santo hizo su trabajo en esa persona Él fue dócil al Espíritu y va a empezar a poner orden en ese asunto Cuantas veces de repente por ahí la mamá toma conciencia de que se está desquitando con los hijos Y la mamá dice hasta aquí ya no puede seguir esta situación o sea ya ya tengo que poner un alto a esto muy bien el Espíritu Santo la iluminó tomó conciencia fue dócil al Espíritu y empieza a poner orden en esa situación Cuantas veces la situación cuantas veces la jovencita de repente por ahí caray no es posible que ande yo con ese hombre casado me dobla la edad caray como pude caer en esta situación Muy bien el Espíritu Santo la iluminó ella fue dócil al Espíritu y está poniendo orden en esa situación fíjense que bonito el papel del Espíritu Santo El papel del Espíritu Santo en nuestra vida como que nos pone límites el Espíritu Santo como que si si nos hace realmente reaccionar en muchas situaciones para que andemos derechitos Recuerden que Dios nos dio el don de la libertad libre albedrío Dios no presiona Dios nos hace una invitación a la conversión al cambio de vida Pero no presiona definitivamente Dios es un caballero desde que nos dio el libre albedrío el don de la libertad muy bien uno escoge Tú puedes escoger el camino del mal ser partidario del maligno o ser partidario de Dios ahí están los dos caminos y la decisión la tomas tú Pero el Espíritu Santo juega un papel fundamental aquí para tomar el camino correcto para ser partidario de Dios Porque el Espíritu Santo nos está recordando nos está recordando recuerden que el Espíritu hace su trabajo ahí en la conciencia y en el corazón del ser humano Es decir tenemos una conciencia cristiana nuestra conciencia no es cualquier conciencia es una conciencia cristiana Pero que más podemos decir del sacramento del bautismo hay una cita bíblica muy interesante donde dice el que crea y se bautice se salvará Fíjense que que cita bíblica tan interesante palabras del señor el que crea y se bautice se salvará Aquí el señor pues sí está expresando que el bautismo es importante para la salvación Y aquí como que ha habido mucha controversia dicen bueno así que los niños que mueren sin el sacramento del bautismo que no pasa nada Son niños no pasa absolutamente nada pero si es muy adecuado y muy correcto que a una edad temprana pues ya sean hijos de Dios Que a una edad temprana ya reciban el Espíritu Santo y también tengan ya este toque salvador que da el sacramento del bautismo En una persona adulta como que sí hay más controversia de decir bueno que va a pasar con estas personas adultas que mueren sin el sacramento del bautismo Es ahí ya como que sí cuidado cuidado ya puede haber más controversia Algunos dirán no sucede nada otros dirán sí pero pues aquí hay que tener en cuenta las palabras del señor El que crea y se bautice se salvará o sea aquí el señor está diciendo que el sacramento del bautismo si es importante para la salvación Ahora bien aquí hay que dejar algo muy claro no quiere decir que tú te bautizas y te vas a salvar No 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 por supuesto que no por supuesto que no muchos lo entienden así y están mal interpretando No se trata de esto miren yo la salvación y trabajar la salvación la explico más o menos así Hagan de cuenta que hay tres puertas para llegar a la casa de Dios Padre al paraíso Una puerta que no está pesada que es el hecho de recibir el sacramento del bautismo a una edad temprana Que hermoso que bonito el hecho de ser hijo de Dios el hecho de recibir el Espíritu Santo que nos va a ir iluminando Y el hecho de tener en cuenta también las palabras del señor Jesús verdad el que crea y se bautice se salvará o sea como que tiene un tinte un toque de salvación el sacramento Y bueno pues nos bautizan y dicen bueno que bueno muy bien ya la primera puerta para el reino de Dios pues ya está La segunda puerta es el hecho ya en conciencia reconocer a Jesús como nuestro pastor nuestro salvador y nuestro Dios Incluso dicen los hermanos separados cuando andan en las calles por ahí predicando Hermanos reconoce a Jesús como tu todo como tu salvador como tu Dios y serás salvo Eso predican mucho los hermanos protestantes y tienen algo de razón pero les falta Y nosotros por supuesto que también tenemos que reconocer a Jesús como nuestro pastor como nuestro salvador y nuestro Dios Y esa segura sería como la segunda puerta es como la segunda puerta pero hay otra puerta Hay otra puerta ahí y esa puerta está pesadita y se trata pues de poner nuestro granito de arena nosotros Que es cumplir con los mandamientos es decir dice Santiago por ahí que hay que demostrar nuestra fe con obras Muy bonito dice Santiago vamos a demostrar nuestra fe con obras con obras vamos a demostrar nuestra fe Y hay algunas citas bíblicas pues que hacen relación a que si es importante la conducta del ser humano para la salvación No todo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre Y la voluntad de mi padre es que se amen los unos a los otros Ahí claramente se nos está diciendo que el cumplir el mandamiento de la caridad es fundamental para la salvación Si, si el ser humano tiene que poner su granito de arena Si es fundamental el hecho de que exista una comunión entre la fe que tú tienes Y cómo vas a aterrizar esa fe con obras por supuesto con obras Una fe sin obras está muerta y es un hecho Alguien que diga no pues yo creo en Dios para mí Jesús lo es todo Alguien que se dé golpes de pecho alguien que vaya a misa el domingo que reza el rosario Y de repente sea una persona que no exprese la caridad Que sea una persona que está aplastando al prójimo Dice uno caray 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 eso si está grave Que les parece mis queridos hermanos si vamos a unos comerciales y regresamos Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico A Tijuana llega Ministerio de Música a Gese El Seminario Diosesano de Tijuana te invita al gran concierto con Gese Sábado 15 de junio en el Seminario Menor Cerro Colorado A partir de las 6.30 de la tarde Venta de boletos en Seminario Diosesano Mayor y Menor y Coinonía Radio Donativos 60 pesos niños y adultos Ministerio de Música Gese Única presentación en Tijuana Seminario Diosesano de Tijuana invita Amén, aleluya, amén, aleluya Este es tu programa Yuca ¿Y qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o TJCatólico.com Yuca, Yuca, Yuca Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor, oh Dios Por tu gran amor, oh Dios El Acontecer de la Iglesia Su noticiero Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana Cada viernes en punto de las 7 de la tarde Por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com Mantente informado en el Acontecer de la Iglesia Pasos Un camino a una relación más profunda con Jesucristo Y el camino para sanar la vida compulsiva Pasos El programa en ayuda a nuestros hermanos en adición En esta estación Conduce el Padre Jaime Lárez Te esperamos Para sanar nuestra vida Paso a paso Paso a paso Paso a paso Escucha Coinonía Radio Y visita nuestra página www.coinoniaradio.org Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar ¿Sabes dónde está ubicado Coinonía Radio? Visita nuestras instalaciones Y comparte con nosotros la alegría De ser una sola iglesia en Cristo Jesús Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288 Colonia Camino Verde Tijuana, Baja California O bien Comunícate al 664-622-8962 Desde Tijuana, México O 866-228-4305 Desde Estados Unidos Coinonía Radio Una nueva forma de escuchar La Radio Católica Coinonía Radio 1420 AM Ya estamos de regreso en Despierta Católico Continuamos Estamos ya de regreso en este programa Despierta Católico Un programa para todos ustedes hermanos Y para gente de buena voluntad Les habla su servidor El padre Arturo Horta Y Estamos haciendo una síntesis De lo que vimos En todo este año Recuerden que estamos todos los jueves 8 de la noche Y ya Aproximadamente ya cumplimos Un año Y nos pidieron hacer una síntesis De lo que vimos en este año Y dijimos que tenemos una espiritualidad Fundamentada en Jesús También tenemos una espiritualidad Mariana Pero Tenemos una espiritualidad Sacramental También Y Y por estas fechas Los sacramentos Como que Van a estar muy de moda En las parroquias Ya las primeras comuniones Y confirmaciones Son todo un hecho Imagínense ustedes El sacramento De la comunión De la Eucaristía Que es un sacramento Muy hermoso Incluso el día de hoy Es el día de Corpus Christi El día de hoy Tuvimos la peregrinación Todos los sacerdotes De catedral Del centro Al seminario mayor De Simayo Campo Primero celebramos La Eucaristía Estuvimos todos En la celebración Con el excelentismo Hicimos señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Una gran parte De Los sacerdotes Y después Hicimos la peregrinación Nos Vinimos a ir por Toda la revolución Con el santísimo Orando Meditando Reflexionando Incluso Muy interesante Como Los turistas Con mucho respeto Los turistas Con mucho respeto Muchos de ellos Como que eran Conscientes De que Iba ahí Jesús Sacramentado Y no solamente Los turistas También Los comerciantes Muchos de ellos Devotos A la santa misa Sabían Que iba pasando El santísimo Por ahí Y Mucho Respeto Hasta llegar A la calle Décima Y Ocampo Donde Se dio la bendición Con el santísimo Después Tuvimos por ahí Una Comida Todo El clero Y Pues El sacramento De la eucaristía Es fundamental Me decía Por ahí Una persona Padre Estaba leyendo Un libro Por ahí Y decía El misterio Eucarístico Que es el misterio Eucarístico Bueno pues El misterio Eucarístico Es Como es posible Que en esa hostia Consagrado Y en ese vino Consagrado Este El cuerpo Y la sangre Del señor Jesús Y es que recuerden Ustedes Que Después de La humilía Dentro de la Misa En la celebración Eucarística Después De la humilía Pues pasamos Al credo A la oración Universal Y de ahí Del ambón De donde se predica La palabra De Dios Pasamos Al altar Al altar Pasamos Y ahí en el altar Muy interesante El sacerdote Se convierte En un chef Espiritual Que curioso Va a preparar Un alimento Espiritual En esa mesa En el altar Va a preparar Va a preparar Con los ingredientes Que le van a llevar Que son hostias Que es vino Agua Va a preparar El cuerpo Y la sangre Del señor Jesús Fíjense que maravilla Y esto No es un invento De la iglesia Aguase Porque de repente No falta Quien dice Eso es un invento De la iglesia No señores El señor Jesús Instituyó Este sacramento De la Eucaristía Él en la Última cena Le dan pan Vino Lo consagra Lo convierte En su cuerpo En su sangre Y se lo das Los apóstoles Diciendo Hagan esto En memoria Mía Les ordena Que sigan Con esa dinámica Lo que yo acabo De hacer Háganlo Ustedes Ahora algunos dirán Bueno y para que sirve Comulgar El señor Jesús Da la respuesta El que coma Mi cuerpo Y beba Mi sangre Tendrá Vida Eterna Y yo lo resucitaré El último Día Ahí está la respuesta Mis queridos hermanos Ahora ustedes Mediten Reflexionen Si vale la pena Comulgar El que coma Mi cuerpo Y beba Mi sangre Tendrá Vida eterna Y yo lo resucitaré El último Día Ustedes Mediten Reflexionen Si vale la pena Comulgar Por supuesto Que sí Es una promesa Que hace el señor Jesús De vida eterna De resurrección Algunos dirán Bueno y Y como sé yo Que el señor Jesús Va a cumplir Su promesa Bueno Analicemos Los evangelios Como él Es un hombre Palabra Les prometió A los apóstoles La venida Del Espíritu Santo Y les cumple A Pedro Le profetizó Que lo iba a negar Que se iba a dar cuenta Con el cantar Del gallo Y así sucede Él incluso Profetiza Sobre su persona Que iba a tener Una muerte de cruz Así sucede Pero también dijo Resucitaré Al tercer día Y así sucede Que es La alegría De los apóstoles El ver Al señor Jesús Resucitado Que fue el motor En comunión Con Pentecostés También Para que siguiera La misión Del señor Todo un acontecimiento Definitivamente La eucaristía Que Bueno Pues por estas fechas En la Mayoría De las parroquias Se van A tener Primeras Comuniones Que es Comulgar Por primera vez El cuerpo Y la sangre Del señor Jesús Esa es la Primera comunión Hacer la primera Comunión Es por vez Primera Alimentarse Del cuerpo Y de la sangre Del señor Jesús Así que Los que Van a ser Padrinos De primera Comunión Pues hay que Darse una Confesadita Para que Acompañen A su Ahijado A comulgar No lo dejen Solo Los que Van a tener Primera comunión En su familia De su hijo Bueno pues A prepararse También Hay que Darse una Confesadita Para que Vayan a Comulgar Con sus hijos Y Por supuesto Pues a A celebrar Con 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 mucha Alegría Este Sacramento Tan importante Y sobre todo No verlo Como una Graduación Porque a veces Los niños Y los Papás Lo ven Como una Graduación Ah pues Ya hizo La primera Comunión Mi hijo Pues ya No Espérate Si tu hijo Hizo la Primera Comunión Es para Que participe Plenamente En la Misa Dominical Porque hay Que analizar El niño Antes No Comulgaba Quiere decir Que no Participaba Plenamente De la Misa Ahora Ya va A participar Plenamente De la Misa Y hay Que ejercer Ese Derecho El Derecho De decir Bueno Yo me Preparé Durante Dos Años Para hacer La Primera Comunión Muy bien Pues yo Quiero Comulgar Todos los Domingos Adelante Y recuerden Y recuerden Que la Misa Dominical Es lo Mínimo En un Católico Mis queridos Hermanos Es lo Mínimo En un Católico La Misa Dominical Que es un Rito Extraordinario Si alguien Me dijera Oiga Padre Hay un Rito Donde Podemos Pedirle Perdón A Dios En la Santa Misa Al principio De la Misa En el Acto Penitencial El Sacerdote Invita A pedir Perdón Al Señor Si alguien Me dijera Padre Un Rito Donde Podamos Escuchar La Palabra De Dios La Santa Misa Ahí Se Escogen Textos Bíblicos Que Después El Sacerdote Explica Con Mucho Cuidado Y Que La Gente Pues ya Se Va Con Algunas Ideas Muy Interesantes Un Rito Padre Donde Oremos Por Los Enfermos Afligidos En La Santa Misa La Oración Universal Un Rito Padre Donde Nos Alimentemos De Algo Bueno En La Santa Misa Nos Alimentamos Del Cuerpo Y De La Sangre Del Señor Jesús Hay Comida Hay Comida En La Santa Misa Como Cosa Curiosa Decía Por Ahí Alguien Es Comerse A Dios Si Si Jesús Sacramentado Es Un Alimento De Vida Eterna Así Que Mis Queridos Hermanos Pues A Disfrutar De Estas Celebraciones Primeras Comuniones Y Confirmaciones Que Va Haber En Las Parroquias Recuerden Mis Queridos Hermanos Tenemos Una Espiritualidad Fundamentada En Jesús Somos Cristianos Nosotros Los Católicos También Tenemos Una Espiritualidad Mariana Y Una Espiritualidad Sacramental Nuestra Espiritualidad Es Mucho Muy Rica Yo Siempre He Dicho Que Lo Fundamental En Un Católico Es Sumisa Dominical Y Formarse Eso Es Lo Fundamental En Un Católico Y Lo Mínimo En Un Católico Es Sumisa Dominical Mis Queridos Hermanos Pues Que Dios Los Bendiga Y Si Dios Quiere Nos Vemos El Próximo Jueves 8 De La Noche Buenas Noches Hoy es el día de despertar Somos parte de la iglesia fundada por Cristo Despierta Católico Regresa a la iglesia Regresa a casa Que Dios Padre Te está esperando Despierta Católico Con el Padre Arturo Horta Gracias por Acompañarnos Este día Y te esperamos En la siguiente Emisión Sabías que El 24 de enero de 1964 Por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI Quedó erigida la diócesis de Tijuana Y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza Misionero del Espíritu Santo 50 aniversario diócesis de Tijuana 1964-2014 Recuerda tú eres parte de esta fiesta A Tijuana llega Ministerio de Música a Gese El Seminario Diosesano de Tijuana te invita al gran concierto con Gese Sábado 15 de junio en el Seminario Menor Cerro Colorado A partir de las 6.30 de la tarde Venta de boletos en Seminario Diosesano Mayor y Menor y Coinonía Radio Donativos 60 pesos niños y adultos Ministerio de Música Gese Única presentación en Tijuana Seminario Diosesano de Tijuana Invita Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos Mañana domingo se celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Y en muchos lugares esta tarde se realiza la tradicional procesión de Corpus Christi Me gustaría que pudiéramos reflexionar un momento sobre el significado de esta manifestación de fe La tradicional procesión de Corpus Christi Cuando digo tradicional estoy refiriéndome a siglos Porque esto nació en el siglo XIII y en los países germánicos Pero luego para nosotros también es tradicional Ya que aquí desde el periodo hispánico se ha iniciado esta celebración y se mantiene aún hoy día Pero ¿Qué significa este hecho? Que nosotros pasemos el Corpus por nuestras ciudades Como dice un bello canto El que se entonó por primera vez en el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 Ante todo hay que decir que ese paseo del Señor por la ciudad De Cristo presente en el Santísimo Sacramento Es una manifestación de su soberanía, de su autoridad Él es el Señor del mundo Y nosotros que lo acompañamos Lo acompañamos reconociéndolo como el triunfador del pecado y de la muerte Como el resucitado, el viviente Cristo no es un recuerdo del pasado Sino es alguien que está vivo y presente en su iglesia Ahora, pensemos qué significa en el mundo de hoy Nuestras ciudades fuertemente secularizadas Donde hay tanta indiferencia religiosa Y donde sobreviven tantos dramas Que afectan a muchísimas personas El significado providencial Que Cristo pase a través de nuestras calles Y que nosotros vayamos con Él Nosotros profesando nuestra fe en Él Adhiriendo a Él con fe Y manifestando la alegría de nuestra fe Porque esta es una procesión de alegría Todo lo contrario de una marcha temerosa De una marcha encogida Tiene que ser una manifestación exterior de alegría Santo Tomás de Aquino En uno de los himnos que compuso para la fiesta del Corpus Christi Que comenzó a extenderse en la Iglesia Universal en su época Dice, atrévete cuanto puedas en alabar a Cristo Atrévete cuanto puedas Bueno, eso es lo que debiéramos intentar hacer en esta procesión de Corpus Atrevernos cuanto podemos Con todo el entusiasmo de nuestra fe Con nuestra gratitud Con nuestro gozo Y manifestando ante los demás Que creemos efectivamente en que Cristo vive Y que adhiriendo a Él Nosotros podemos hacer algo Para extender su reino El que ha triunfado del pecado y de la muerte Lo ha hecho por su amor Y el mundo de hoy tiene necesidad del amor de Dios Entonces, estos son los sentimientos Con los cuales nosotros tenemos que participar de esta procesión Por eso yo quiero con estas palabras Invitarles a ustedes Están a tiempo muchos de ustedes Si en sus dioses y en sus ciudades Se celebra la procesión de Corpus el sábado a la tarde O si no, mañana domingo A participar Por cierto que la época del año no es la más adecuada Esta fiesta nació en el hemisferio norte Es una fiesta de primavera Cuando empieza ya el calorcito a hacerse sentir Y da gusto salir al aire libre Aquí muchas veces tenemos que luchar contra el frío O incluso soportar alguna llovizna inoportuna Pero lo que importa es la fe En su profundidad Y en su manifestación exterior Y pidámosle a Cristo entonces Que al pasar por nuestras ciudades Las bendiga Y que Él suscite en los corazones Especialmente en aquellos más endurecidos En aquellos más indiferentes El llamado El llamado Que dirija el corazón a Dios Porque efectivamente Aunque muchos no se den cuenta El mundo de hoy Tiene necesidad de Dios Hasta la próxima Si tuviera que escoger Estar contigo En el monte Tabor Oh Jesús Mi Señor O en la colina del Calvario Si tuviera que escoger Beber contigo En las bodas de Cana Oh Jesús Mi Señor O en el jardín de los Olivos Yo escogería estar contigo En tu dolor Yo escogería acompañarte Ante la cruz Estás escuchando Coinonía Radio Estamos de regreso Coinonía Radio 1420 AM Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta De evangelización Que transmita el evangelio Los valores e ideales Que nos propone A través del magisterio De la iglesia Aspiramos ser Un medio de expresión De la vida eclesial En la arquidiócesis Comunidades religiosas Movimientos apostólicos Y sobre todo Dar a conocer Nuestra comunidad De Alianza Coinonía Lo que somos Lo que vivimos